La situación griega ha dado un vuelco tras el anuncio de referéndum para el próximo 5 de julio por parte del primer ministro Leno Alesi Chipras y el cierre de los bancos hasta el próximo martes. Un giro de 180 grados que ha afectado directamente a los mercados. El IBEX 35 mantenía su caída en la media sesión de este lunes y cedía un 4,04%, mientras que la prima de riesgo se elevaba hasta los 151,3 puntos básicos. Esta semana la tendencia de los mercados será la de este lunes. Hasta el domingo que se celebre seguramente el referéndum lo que tendremos es una volatilidad importantísima en los mercados y una sensación complicada en la calle en Grecia porque hay corralito y la gente no puede sacar efectivo. El presidente del Instituto de Estudios Económicos muestra su cautela incluso si en el referéndum sale el sí aceptar las condiciones de la troika. No tenemos ninguna garantía que el gobierno griego, aunque salga que sí del referéndum, acepte sin más las condiciones. No tenemos ninguna garantía. Pasada esta semana una de las hipótesis es la salida del euro de Grecia, un caso que tendría consecuencias sobre todo a corto plazo. A corto plazo desde luego serían muy malas. Ya hemos visto hoy cómo han abierto los mercados después de que se hubieran roto esas negociaciones y han iniciado con caídas superiores al 4%. Si saliera Grecia del euro a los mercados sufrirían mucho, pero pensamos que a medio plazo se recuperaría bastante. A pesar de todo, el Banco Central Europeo actualmente dispone de mecanismos más efectivos para controlar la situación. Los mecanismos de cortafuegos que tiene la Unión Europea hoy no tienen nada que ver con los que tenía en 2012 en términos de la acción del Banco Central Europeo, el Europeo de Estabilidad y en general la construcción de la Unión Bancaria y de otras medidas de mejora de la gobernanza del euro. Mientras que los expertos no descartan un contagio de España, Feito se muestra convencido de que la eventual salida de Grecia del euro no afectaría al crecimiento español.